Desde febrero del año 2022, se transmitía por primera vez un programa enfocado en llevar las mejores recetas hasta los hogares de cada familia nicaragüense, a través de la pantalla grande de Canal 2. Tenemos una gran variedad de contenido, tenemos más de 300 tipos de comida para todo este año, y vamos a estar marinando, cocinando, dándole sabor, sazón y color a nuestras recetas. Este primer aniversario del programa Luces, Cámara y Sazón es un momento para recordar cada una de las etapas que todos hemos vivido para que este programa lograra salir al aire. Y la primera etapa ha sido el proceso de selección de rostro del arte culinario del chef, el cual se identificó a través de la revista Primera Hora, cuando él venía a ser participante con el chef Silvio que lo acompañaba en los platos del día de la revista Primera Hora. Logramos identificar en él ese carisma, esa elocuencia, ese acercamiento en la forma en cómo dirigirse a cada una de las familias nicaragüenses para explicarle de una manera sencilla, clara y con gusto cómo hacer un plato del día de la mejor manera. Y estoy hablando del chef Gerson García. De igual manera, se le da la bienvenida al chef Carlos Palacios. Tenemos el honor de tenerlo a los dos juntos. El chef que te va a demostrar con todos sus conocimientos, que es el chef Gerson, y el chef Carlos Palacios con sus talentos y habilidades culinarias actualizadas. Y si tomamos en cuenta, la experiencia con la actualización se hace una sinergia para dar esa diferencia en cada uno de sus platillos. Felicidades a todo el equipo de Luces Cámara y Sazón. El hecho de llevar un programa de cocina de una hora, de 10 de la mañana, 11 de la mañana, es un gran reto. Un gran reto que se tomó como tres meses el proyecto en desarrollar, pero que está al aire. Está al aire hecho con el corazón, con el alma y con el esfuerzo de muchas personas. Hoy ya tenemos un año de estar al aire con este programa. Y estamos agradecidos con esas marcas, esos clientes y esas personas que han confiado en este proyecto y que han sido parte de todo este año para poder llevarlo a la pantalla de Canal 2. Bueno, para mí el programa Luces Cámara y Sazón, en poco tiempo que tiene de estar al aire, se ha puesto entre los primeros lugares a nivel nacional. Y es un programa que se hace con mucha dedicación, con todo el esfuerzo de todo el equipo detrás de Cámara y tiene una buena producción. Me gusta mucho y es muy profesional. Tiene gente profesional trabajando para él. Bueno, un saludo del primer año, del primer aniversario a todo el equipo de Luces Cámara y Sazón y espero que sigamos teniendo más aniversario porque estamos en el primer lugar a nivel nacional en lo que es la gastronomía. Esto es lo que nos gusta, cocinar. Esto es lo que nos gusta hacer. Y compartir un poco lo que uno sabe con los televidentes es algo muy bonito también. Hemos visto durante todo este año una gran cantidad de profesionales de gastronomía en todas las áreas de alimentos y bebidas. Pasteleros, panaderos, cocineros, tanto profesionales como tradicionales que tienen un gran conocimiento. Entonces, que siga enriqueciéndose, Luces Cámara y Sazón con todo ese conocimiento de todos los colegas. El programa contó con el acompañamiento del chef Gerson García, un profesional de la cocina que nos transmitió su pasión por la gastronomía mediante la elaboración de deliciosas recetas. Durante este año de transmisión fueron muchos los momentos que el programa compartió con invitados especiales en distintas fechas importantes, como el Día de los Enamorados. Esta receta y este programa fue pensando en ustedes, fue pensado en ustedes, ya que cocinamos nosotros de 10 a 11 de la mañana. Día de las Madres. Entonces, estas las preparamos. Ayer estas tortas, ¿verdad? Pudimos apreciar en el video el gran esfuerzo que pusieron ustedes al preparar. Ayer pasaron todo el día, me imagino. Día del Padre. Darle ese sabor y ese sazón para nuestro estofado, ¿verdad? Que Federico lo pueda probar y degustar hoy celebrando el Día de Todos los Papás Nicaragüenses. Y por supuesto, fechas representativas propias de la cultura nicaragüense. El día de hoy, el equipo de Luces, Cámara y Sazón está de fiesta. Esto es gracias al apoyo de los fieles televidentes del programa, que nos animan a seguir presentando deliciosas recetas con profesionales dedicados al maravilloso mundo gastronómico. Gracias por ver el video.